Estamos viviendo momentos difíciles que requieren la voluntad de todas y todos. Hoy más que nunca necesitamos un gobierno que garantice a los mexicanos el acceso libre, sin condicionamientos políticos y sin preferencias para la aplicación de la vacuna contra COVID-19. Esta es una batalla que debe tener una sola bandera, la bandera de los mexicanos. Desde el PRD alzamos la voz junto con todas y todos para que no se aplique la vacuna con fines clientelares o electorales. Con la salud no se lucra. El PRD será vigilante de que las campañas de vacunación no sean solo para unos cuantos. El PRD sígrito. Gracias.